El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 26 Oye Señor mi voz y mis clamores Oye Señor mi voz y mis clamores Oye Señor mi voz y mis clamores Y tenme compasión El corazón me dice que te busque Y buscándote estoy Oye Señor mi voz y mis clamores No rechaces con cólera a tu siervo Tú eres mi único auxilio No me abandones ni me dejes solo Dios y Salvador mío Oye Señor mi voz y mis clamores La bondad del Señor espero ver en esta misma vida Ármate de valor y fortaleza Y en el Señor confía Oye Señor mi voz y mis clamores Amén 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 Amén